No voy a dejar de rascarme Si, se me cinta Escuchame, Jocelyn, Balu Ya las postramos y despostrada no hay Terrible Pasado, ya te postré Pasado, pasado No, no, ahí nomás No ha sido mi marido, ha sido tu marido La verdad, las cosas como son Tienes, malcriado Tienes que defenderme, está que me raya No, pero por qué me metes a mí Balu Así, mi amor Así, mi amor Así Balu, Alexis, te voy diciendo desde Año Nuevo Balu Tres de la madrugada No duermen, ustedes por qué no duermen, bebés Tienen que ir a la universidad, tienen que ir al colegio Si no, van a terminar como nosotros La futura promesa del Perú, mi gente Claro, ves, imagínate Haciendo huevas Jeffrey, uno conmigo, dale Ignorale, ignorale, ignorale El 3 de noviembre es mi batalla oficial Cuando no está tu papi, cuando no está tu papi, ahí Solo, solo ¿Quieres ser la mami? ¿Papá? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Quieres ser la mami? Eso es para tus novelas, eso es para tus novelas ¿Eso es para las novelas? No, 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 piensa, piensa ¿Te extrañas hacer mi mochilita? ¡Escúchame! ¡Respeta! ¡Terrible! ¡Respeta! ¿Te extrañas hacer mi mochilita? ¡Respeta! ¡Vosé cañañao pa' Lima! ¡Por favor, respeta! ¿Quieres poder conmigo? ¿Quieres poder conmigo? ¡Vamos! ¡Uno yo! Dice si quieres ser la... ¡Uy! ¡Uno, uno, uno! ¡Por favor, cálmate! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! O sea, yo voy haciendo un mes directo ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué? Yo soy chiquita todavía Yo soy... ¡Hala, mía! Yo soy quien mochila, yo no puedo jugar contra un grande ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡El príncipe! ¡El príncipe latino! ¡Es que señorita, yo soy el príncipe latino! ¡Y eso nadie lo puede quitar, señorita! ¡El príncipe incaico, respeta! Ya te postré Y de postrada no hay Dioselin, quiero decirte algo Perdóname por ese día Puedes decirte mochila, ¿ok? La verdad, las cosas como son Bueno, está bien que reconozcas tus errores Que no mientas, dice ¿Ya ves? ¡Ajá! ¡Un aplauso, Balu! ¡Pero un aplauso, no más! ¡Apúrate, mierda! ¡Uno! Te pido disculpas porque ese día era dólares Pero toda la altura es la mochila Dicen, estaba roleando Hubiera sido ayer, la verdad ¿Qué? ¿Qué recuerdas como hubiera sido ayer, Caña? Ya no entiendo Cuando le dije mochilita Pero bueno, ya estás fuerte, ¿no? Y eso es lo importante Has crecido Estás desarrollado con mi tiempo Y eso es lo que importa Yo no guardo rencor, ¿sabes? Las cosas siempre pasan por alguien Si te va bien hoy en día Es porque estás haciendo las cosas bien Espero que sigas creciendo Un aplauso Son bonitas palabras de motivación Todo bien, todo bien Todo el sol Todo el sol A mí puede ser una felicitada Oh, pero mira Tin choquidito Tin leona Tin jaguar No, balón Leopardo, leopardo Y de jefrey, tin coronitas Tin inca mejor A la mierda ¿Verdad? Tin inca Esta corona de acá Es una de las primeras que tuve Esto me lo dieron en mi cumpleaños Hace tres años, creo Te cojones Te cojones Te cojones Te cojones No, si... Solo que es mi cumpleaños hoy en día Pues felicidades Bueno, que te lo pases muy bien Y la batería un poco la cara No te veo muy bien No, ya Adiós Te amo, ¿eh? Oh, bueno Chicos, están invitados a mi A mi fiesta blanca ¿Qué? ¿Daddy? ¿Diddy? No, en serio En serio Voy a hacer una fiesta blanca Por... Este... Por año nuevo, la verdad Todo lo que queda ahí Pasa ahí ¿Será que me hizo cachuda Para protegerme de Diddy? ¡Oh, no! ¡Beddy Jones! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Es un meme Es un meme, gente Es un meme ¿Será que me puso los cuernos Para protegerme de B&D? ¿Qué? ¿Beddy Jones? ¡No! ¡No! Mejor no mire Dice ¿Cómo sigue? ¿Firme? ¡Llego a nadie! Pero, dime, ¿qué estás diciendo? ¿Qué miras en esa computadora? Cada rato es para allá ¿Sí, ves? Le va respondiendo Le va respondiendo Le va respondiendo A su Mbp ¿Tienes el Whatsapp? El Whatsapp Business Y tienes el otro Whatsapp Y le das el Whatsapp Business A Vileres No, es real Es real Malu, cuando me viste Allá en Cineguida ¿Tenía dos celulares O tenía uno? No, no, tiene uno Tiene uno Terrible ¿Cuál es tu casa favorita? La, ¿cuál? ¿Hablas de las casas de Jocelyn? Sí, de un par No, no, de tuya ¿Dónde te gusta ir? A la playa A la playa Terrible Terrible La playa Tienes cacharro de Balu ¿Pero que son puntos individuales? No, no, no Por equipo Tú con él ¿Diste como Jocelyn No quiere a su amiga? Sí, pero yo sí te quiero Yo sí te quiero a ti Ahí está mi neto de neto Cerrado Yo prefiero salvar a Balu Yo sé que puedo perder Ya, entonces Mira, le importa ganar Que una amistad Mira Claro, pues Bajo, neto, bajo Ahí no es Pero tú eres el menos indicado En decirme de amistades Ahí nomás te la dejo Sí o no, Balu Apúrate, mierda Tenía 21 La edad La edad no define nada La madurez de una persona Tenía 20 A punto de cumplir 21 No me puedes juzgar Era un bebé en ese momento No se ve bien Si sigue resentida Por eso Balu, quiero hablar contigo Quiero hablar contigo ¿Qué pasó? Estás bien bonita La verdad es que Pasó un montón de cosas, ¿sabes? Creo que peleamos de una manera tonta Éramos jóvenes Cometemos errores No te lo voy a negar Tú cometiste errores Yo cometí errores No, no Tú cometiste errores Y te perdono, la verdad La verdad Las cosas como son Yo cometí errores también Pero bueno Son cosas de adolescentes, ¿no? Bueno, sí, es verdad Ya pasó No pasa nada Ay, ¿no es tierno? Hablé con sarcasmo ¿Ah, sí? No Fui sincero La verdad me alegro Que te esté yendo bien A mí también me alegra mucho Que te esté yendo bien Así que Estoy muy feliz por ti Por las cosas que haces Independientemente De nuestras diferencias Siento que lo que has hecho Inspira a mucha gente Y en verdad te felicito Bueno, sí, sí, te lo he dicho Te felicito ¿Listo? Uy, sí Ya está muy creíble No, no, ya no me dan chipilín como antes Ya ahora ya tengo mis puntos Tengo mi gente dura también Esto ¿Qué onda, chiqui? Dame sus cinco ¿Qué onda, chiqui? La mano El potito La cabeza Suave ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Escúchame Fuera de bromas Bien, bien, bien Pero bien, bien Esa fue la cosa que nos peleamos Fuera de bromas Sí, la verdad La verdad Es que en ese momento Era muy sensible La verdad, me acuerdo No lo tomabas toda broma Yo me pasé Tú te pasaste Al final no aguantaste Pero bueno Las cosas pasaron por Por donde erías Pero es parte de crecer, ¿sabes? Es parte Es parte Es parte Por ejemplo, mira Como yo a Josem le he perdonado Si no, no estuviera acá con ella, ¿sabes? Oye, Josem es una gran persona Y así Ella ha hecho cosas bastante buenas Contigo ¿Qué? A la mierda Cañita, cañita Si eres mi verdadero neto Me perdonas el Yo te perdono, bebé Yo te perdono Mi neto, me perdono Bien, mi neto de netos Me perdonó mi neto Voy a baño, voy a baño No, no, no Ella no hace eso Ella no hace eso Ella no hace eso Ella no hace eso Espérate Ella no hace eso Esquerza Terrible, ¿eh? Se fue sin cumplir Yo te perdono